suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bueno aquí estamos seguimos con la internet básica 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 del teléfono móvil así que bueno pero seguimos adelante no nos rendiremos seguiremos bien bitcoin ayer cerró en la semana bastante bien si no vamos a ver el gráfico semanal vale todo bastante positiva la vela lo que decíamos no abrazando las tres semanas anteriores y pegadita al borde de la resistencia de momento que está haciendo a día de hoy bueno pues intentar acercarse y vamos acercando la batalla pero claro qué pasa que esta semana dependemos de unos fundamentales básicos importantísimos que afectan no a la economía de bitcoin sino a la economía global tenemos al la fed al fondo vale pues haciendo de las suyas y vamos a ver cuál es hace vamos a quitar esto para que veamos un poquito a ver si me deja la cata vamos a tirar la línea de tendencia que corresponde ahora para que veamos bueno pues una ruptura que nos puede llevar si conseguimos pasar este máximo anterior y aunque no lo pasemos donde nos debería llevar sería a esta línea de tendencia zona de 27.600 vale 27.500 depende de donde le dé por tocarla en qué momento si le da por tocar hoy por lo de mira fantástico 28.000 es una zona bastante importante además hay un dinerito en fin pero claro la cuestión no es solamente el dinerito que hay en la zona vamos a que me parece estoy rompiendo un poquito el audio voy a bajarlo es que me dicen los búmetros una cosa y los veo rojos digo madre mía pues está rompiendo aquí los oídos de alguno creo que no lo sé bueno bien lo dicho de momento vamos a ver si conseguimos romper esa zona era la alta pero qué pasa que tenemos un miércoles de esos raros un miércoles negro un miércoles puede ser blanco no lo sabemos a lo mejor resulta que no suben los tipos de interés pero con esta inflación tan pegajosa yo sigo insistiendo y yo sigo pensando que los van a subir pese a que medio mundo está intentando condicionar al fondo para que no lo suba para que tarde de momento bitcoin positivo vale si rompimos la línea de tendencia de seguir pero qué pasa que estamos ahora en el 50 por ciento en diario es ahí ahí tenemos la clave tenemos 50 por ciento r6 ruptura más la acción del precio rompiendo la resistencia entonces bueno podríamos pensar en más cosas de momento en la línea de tendencia y tenemos que ir paso a paso y tenemos que ir paso a paso si eres de los que estás a más largo plazo que no haces trading uno y simplemente compraste bueno pues y lo que buscas es acumular lo que te interesa es la ruptura o no de esta línea de tendencia básicamente porque si se rompe bueno pues tendremos todavía un latigazo al alza y si no se rompe pues posiblemente tengamos otra caída al menos hasta la zona de 25 que es la zona que hemos venido a testear así que en cuanto a bitcoin poco más que añadir vamos a ir con las altcoins bueno como abierto por cierto como los futuros del sp que no los veo tengo el perro del vecino un poquito mosqueado y yo que tampoco cerra la ventana donde tenemos saber ese pequeñito ahí está bueno verdecillo y un poquito plano para en esta marca vale vamos a el tema de las aquí pares usb para papá ahí tenemos venga ahí pues que mi mujer es cuando tengáis una mujer como la mía no la dejéis nunca porque viene y cierra la ventana me pega una colleja tiene todo tiene todo bueno gm o gn que ayer estaba de capa caída y decíamos joe la leche no puede pasar la línea de tendencia bueno pues no solamente tira otra vez al alza para intentar romper la línea de tendencia sino que la horizontal la resistencia horizontal que tenemos aquí vale que no es no es un capricho vale tuvo un apoyo tuvo una resistencia importante aquí cuando se perdió se retesteó y bueno pues aquí se había retesteado no se había podido con ella vale pues vuelve a atacarla o sea interés por romper la zona hay así que muy bien si estás jugando a la ruptura yo esperaría que haya una vela verde por fuera de la de la línea de tendencia vale porque si no pues bueno es tener demasiada prisa y ya sabéis lo que pasa cuando tienes mucha prisa al día siguiente o si entras antes de tiempo mira lo que pasa aquí mirar lo que pasó aquí ya no estamos para sufrir estamos para ganar evidentemente muchas veces vamos a perder y vamos a sufrir eso seguro vale porque somos humanos metemos la pata y es lo que hay link aquí está 635 intentando salir de esa zona de soporte bien ahí alza a ver si lo consigue ese mr también está por aquí rose hombre hacía tiempo que no veíamos a rose porque está como estaba fijaros a por la línea de tendencia también hay muchas intentando atacar líneas de tendencia así que eso hay que tenerlo en cuenta porque si las rompen puede ser algo bastante bueno ahí empieza empieza a haber un poquito más de confianza en las altcoins bueno pero de momento rebotando en la zona clavadito 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 así que bueno pues los que estéis en perp o los que vayan y vais a entrar en esa zona enhorabuena porque ya empieza parece a querer dar signos de hacer algo es el true rengos también anda por aquí en 4 y medio por ciento naka 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 la cigala espera el de ñaca ñaca la cigala comprende recordáis lo de los arroces de la cigala de anuncio que había bueno hoy en día sería imposible que lo hiciera pues muy bien de momento siguiendo el camino que tiene que seguir a por esa zona de los 0.675 y bueno pues ya lo veníamos diciendo yo pensaba en su día lo dije no que pensaba que desde aquí este rebote iba a ir alza bueno pero vino lo que vino y desde el siguiente vale cojonudo y nj 393 en torno al 4% muy bien igual intentando mantenerse en esa en esa zona que para él es importante y bueno ya a partir de aquí bueno ya son pocas ganancias y que está intentando llegar a la zona del 5% estoy viendo bastante volatilidad está viendo bastante movimientos es interesante y es importante para que el mercado bueno pues fluya 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 acro 13% la baja agua bueno pues después de que ayer iba contra mercado porque todas intenten va como que bajaron y por sacro subió pues hoy le toca recordar a ver si mantiene esa zona y consolida por encima de la zona del centavo porque estaría bastante bastante interesante la volatilidad bajando otro 11% así que bueno estar estar que estaba estos días ahí pues intentó llegar a la zona de la resistencia y ahí a retorcer pero qué pasa o que al roto la línea de tendencia esa línea de tendencia y más principal principal osa si nos vamos a la línea de tendencia tirada hasta este punto vale veremos que estamos justo al borde de la línea entonces bueno lo está haciendo bien lo está haciendo muy 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 bien vale si esta línea el abanico y me voy a ir más o menos por ahí por los cierres vale así que bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sigue cadena cadena haciendo de las suyas de momento está dentro de esa cuña descendente y para mí que va a seguir dentro no tiene pinta de tener mucha fuerza que es que según hemos llegado a intentar estar un poquito en la zona de 50 por ciento r6 plom nos volvemos a ir para abajo pero bueno yo creo que aquí hará un mínimo ascendente no creo que vaya a caer hasta abajo del todo porque si no rompería la cuña hacia abajo y no creo que sea el objetivo a no ser que bueno tonte un poco y sí que se venga a la zona de 0 39 0 40 bueno puede ser puede ser vale muy atentos con cadena los que estéis porque puede ser una oportunidad nueva de compra fijaros que de momento veis 50 por ciento y cae 50 por ciento cae 50 por ciento y cae vamos a ver si consigue romperlo en el momento que la consiga romper volverá a tener un pepinazo pues un pepinazo pues de este tipo vale que fijaros que parece una tontería parece que es muy poquito pero el porcentaje es de un 50 de un 60 por ciento o sea que es muy interesante de todas estas cosas por eso hay que ver bien las rupturas hay que ver bueno pues observar estar estar muy atentos pero al final lo que digo siempre mejor especializarse en 456 valores y de los demás pues bueno si tienes alguna ocasión vale pero si te especializas en 56 valores sabes cuando entrar cuando salir cuando no cuando entonces y que sean de diferentes de diferentes sectores si son tienes el valor de diferentes sectores bueno pues yo creo que lo tienes más que eso ahora para para poder invertir correctamente los shorts de bitcoin un romper en la zona están intentando romper esta zona de máximos que yo creo que en breve la romperán y posiblemente salgan al alza dándonos un pequeño un pequeño susto o una pequeña alegría dependiendo de lo que tú esperes lo que tú quieras de lo que tú decidas que es bueno para tu cartera en este momento del mercado en fin terminamos la dominancia de bitcoin que por cierto no lo habíamos visto está en el tono al 50 por ciento o sea que en poco se ha movido en estos días pero importante vale importante la ruptura de esa zona de los 26 mil 800 por parte de bitcoin si lo logra bien y si no lo logra pues volveremos a probar la zona de 25.000 a ver qué tal así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez porque van a venir oportunidades y que la paciencia os acompañe chau 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 Gracias por ver el video.